Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Esta semana quizás Neymar Jr. ha celebrado el cumpleaños más triste en su vida. Cantó, bailó en su silla de ruedas y lloró delante de todo el mundo. Confesó a sus amigos Rafinha y Arthur Melo que estaban entre los invitados, que está muy triste en París y que volverá este mismo año al Barcelona. Pero ahora mismo viene la bomba. Según un medio parisino de prestigio, a la mañana siguiente de su cumple, Bartomeu cogió el teléfono, le llamó diciéndole textualmente, estate tranquilo, te doy mi palabra que haré contigo lo mismo que hice con Dembélé y con De Jong. Iré a por ti, a París, y te traeré de vuelta al Barcelona. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, cursar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.